La ciencia de todos los días Porque aunque escuchamos la palabra ciencia varias veces a lo largo de la semana Lo cierto es que muchas veces no somos conscientes de lo importante que es La televisión, el móvil, el dispositivo con el que estás viendo este capítulo La silla donde te sientas o la comida Todo ello sería imposible si no fuera gracias a la ciencia Por ello hemos ideado una serie de experimentos muy sencillos Con cosas que podréis encontrar por casa Para que entendáis toda la ciencia que hay dentro de vuestro armario El primero de ellos se hace con un bote normal y corriente Un bote que puedes encontrar por casa Y con una media Entonces lo que haremos será ver un fenómeno muy interesante que ocurre en la naturaleza Hay que poner para ello la media De forma que tape toda la apertura del bote Y fijarla con un elástico Entonces ahora veremos Como por el propio mallado de la tela El agua cae sin ningún problema Y pasa al interior del bote ¿Qué pasará cuando le demos la vuelta? Intuitivamente uno piensa que va a salir de nuevo porque acaba de entrar Lo que ocurre sin embargo Lo que ocurre sin embargo es que el agua es capaz de sostener su propio peso dentro del bote La podemos ver con esto Aquí dentro en cuanto lo quitemos Se está sosteniendo sin caer Gracias a un fenómeno que se llama tensión superficial La tensión superficial es un fenómeno que se debe a la naturaleza intrínseca A las moléculas de agua Vamos a imaginar Una gota de agua Y todas las moléculas de agua Que hay en el interior del líquido Ejercen Unas fuerzas Las unas sobre las otras De manera Que terminan anulándose Sin embargo Todas las moléculas que están en la superficie Sienten la fuerza De las moléculas que tienen debajo Pero no la fuerza del aire La cual no es suficiente Para anular el resto Por lo tanto se forma Una capa muy estable Que es lo que llamamos tensión superficial Y este fenómeno es muy importante en la naturaleza Está presente por ejemplo En el funcionamiento de las células O en la fisiología de las plantas Un segundo experimento que vamos a hacer Muy sencillo también Es utilizando pañales Que aunque no lo parezca Motiva muchas de las investigaciones Científicas actuales Eso es precisamente Gracias al polvillo que contienen dentro Que es poliacrilato Lo extraemos El poliacrilato es muy 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 absorbente Justamente esto es la propiedad Que lo hace que se utilicen pañales Puede absorber hasta mil veces Su propio volumen en líquidos ¿Eso de dónde salió? Con el poliacrilato Lo que podemos hacer Precisamente por sus propiedades Es utilizarlo Para crear nuestra propia nieve artificial Lo único que tenemos que hacer Es verter en él Un poco de agua Y lo que obtendremos Será Una especie de gelatina Que podemos utilizar Para simular Nuestra propia nieve ¿Cómo queda la textura? Pues sí que puede Y si lo hacemos con Acuarelas Con témperas Con colorante artificial también De hecho puede quedar Una nieve bastante exótica Pero además Podemos utilizar Otra serie de cosas Que encontraremos en casa Para hacer experimentos Mucho más llamativos Por ejemplo Un experimento que llamaremos Burbujas de fuego Para eso solo necesitamos Un poco de agua Con un poco de jabón Laca normal Y una pajita ¿Qué haces? Seguridad La laca es inflamable Y lo que haremos con ella Será meterla dentro del agua Con jabón Para que la propia tensión superficial Logre contenerla dentro La pajita nos sirve de vía Para que logre entrar dentro del líquido Esta va a salir gorda Una vez la tenemos así Con un mechero Lo que haremos será quemarla Para que el propio gas salga Esto ocurre porque En la mayoría de los aerosoles Se utilizan una serie de disolventes Y sustancias Para proteger las moléculas Que llevan dentro O en este caso en particular Porque la propia laca Es inflamable Entonces sencillamente Lo que hacemos es atrapar El gas dentro de la burbuja Y directamente Pues bueno Ya habéis visto que combustiona De hecho se me ocurre Una idea Otra vez ¿Cómo no? Vamos a intentar Échame una mano ¿Cómo no? Sí Vamos a utilizar un guante Aunque No quiero que me llamen miedoso Pero la seguridad ante todo Ahora tú también, ¿no? Entonces mojándonos la mano Dentro del líquido Podemos coger Un poco de estas burbujas Y Tendremos Burbujas de fuego En nuestra propia mano Como hay una capa de agua y jabón Entre el fuego y la mano Y además Los gases se propagan hacia arriba No es peligroso Hay que hacerlo con mucho cuidado Pero no es nada peligroso Y de hecho Simplemente sentirás un poquitín de calor Y ya está Espero que les haya gustado Toda esta ciencia espectacular Y disfrútenlo en casa también Nos vemos en el capítulo siguiente imiento fíjero Gracias por ver el video.